¡Suscríbete al canal! No es ningún reto ni nada, pero bueno, yo creo que está genial, la verdad es que me lo he currado muchísimo, llevo muchos meses, la he ido haciendo súper poco a poco y la verdad es que está chulísima, es de Disney como muchos sabéis y es que estoy deseando empezarla. Y bueno, este va a ser el capítulo final por desgracia, sabéis que hace un par de episodios o algo así, os pregunté una de las preguntas, de las famosas preguntas fue, ¿cómo te gustaría que fuese el último capítulo de esta serie? Y guiándome por esos comentarios va a ser el último capítulo, pero no voy a adelantar nada, estamos justo, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior además, que justo nacieron. Y eso, vamos a... bueno, le voy a subir esto un poco a la luz y que la pobre está fatal de lo suyo. Le estoy temiendo porque le he metido un mod al juego que eso es crema, pero la verdad es que tengo bastante susto porque me va a explotar el juego y es en plan... Hola, ¿qué haces? ¿Te imaginas que se me rompe el juego aquí en el último capítulo? Sería muy épico todo y muy raro a la vez. Pero nada, lo que vamos a hacer es crecer a los bebés, porque vale, voy a hacer recetas, no sé ni por qué, papá vas a hacerte... ¿Qué te vas a hacer, niña? Un pastel de frutas. Bueno, ¿qué es eso? Es el mod más increíble que yo he visto en mi vida, o sea, nos vamos a quedar flipando colors para toda la vida. En fin, vamos a esperar a que sea por la mañana y que les demos a todos los bebés, bueno, a los tres que tenemos, los últimos bebés, Junior Diller, Yago Romel y Esmeralda Lía. O sea, que es bastante correcto la luz y... ah, es verdad, que le mando a cagar pastel de frutas. Bueno, le voy a subir un poco las barritas y tal, y cuando sea de día, o sea, preparaos porque empieza lo bueno. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que se me llevan a los niños! ¡Que se me llevan a los niños! Vamos a crecerlos ya, no le he subido apenas la barrita a la Lucy, pero bueno, no pasa ni media. Vamos a crecerlos y luego hacemos lo que tengamos que hacer. Espero que sean guapos nuestros últimos hijos, ¿no? Yo creo que sí, porque el padre estaba más potente que nada. Porque me ha bajado la relación, o sea, le celebro el cumpleaños y me ha bajado la relación, muy normal todo. ¡Hala, pues ya han crecido! Vamos a ir al armario a verlos. Porque sé que hay mucha gente que le ha hecho mucha ilusión estos últimos nombres de bebés, entonces quiero que vean a los niños crecidos. O sea, yo como no sean guapos, me tiro de los pelos. Aunque vamos, si son como la mayoría de hijos de esta serie serán fedos, así que tampoco nos hagamos muchas ilusiones. Vale, a ver. ¡Ojo al niño este que me ha salido con una gafa rosa! ¡Oye, tu sudadera mola que te quieren morir con la tortuguilla esa! ¡Ay, Dios mío! Creo que es guapísimo, ¿eh? Creo que es guapísimo y vamos a triunfar. Vale, ¡ojo! Vamos a crecerlo ya, ¿eh? ¡Junior dealer! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo eres tan guapo! ¡Cómo eres tan guapo! Vale, a ver. No vamos a negar que el muchacho, el pobre, no tiene cuerpo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ese Bobby me lo como! O sea, ¡mirad qué guapo! Vale, tiene la barba de un color, las cejas de un color y el pelo de otro color totalmente diferente. Muy random todo. ¡Ay, pero me encanta, ¿eh? Cuando te arregles... ¡Madre mía, por Dios! ¡Madre mía! Yo flipo pepinos y de todo. A ver el Tiago Romel. Oye, es totalmente diferente, ¿no? Este se parece más a la Lucy. Se parece a la Lucy bastante más. Oye, me mola tu gorro que me quiero morir. A ver. A ver cómo eres. ¡Madre! Me gusta más el otro. Me gusta más el otro, ¿eh? Pero este también es guapo. ¡Qué fuerte, por favor! No entiendo por qué lleva un halo de ángel en la cabeza. O sea, pero vale. O sea, yo los dos con gafas. En plan súper intelectual, total. Y a ver la niña. ¡Uh! La niña tiene una cara un poco masculina. ¡Ah! Parece un sapillo. Pero bueno, vamos a crecerla. Espero que sea guapa de mayor, ¿eh, niña? ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Pedazo de labios la ha sacado. ¡Por Dios bendito! O sea, no sé ni qué pareces. ¡Ay! Esa boca que me llevas. En fin. Vamos a dejarlo ahí. Porque yo tampoco es para meterme con las personas. Pero madre de Dios. En fin. Como siempre hago, voy a poner los guapos. Y guapa a mi niña. Y ahora cuando acabe, os los enseño a ver qué tal me han quedado. Vale, ya he acabado. Os enseño, ¿vale? Ojo. Ojo. Cuidado. Una pregunta quiero yo lanzar aquí al aire. ¿Se puede ser más guapo? O sea, mirar esto. ¿Por qué no hay tíos así en la vida real? O sea, no lo puedo entender. Y mirar, le he puesto sin camiseta. Diréis, ay, no eres una cachonda de la vida. Pues sí, correcto. Y luego está este hombre. Que es así, para que lo veáis. Tiene unos ojos todos grandes. Y son de la luz, y por cierto. Y esta mujer no tiene mucha solución, la verdad. Esta cara. No sé por qué tiene aquí dos manchurrones. Que parece que no se ha lavado la cara en siete años. O sea, es que es muy fea. Es muy fea, de verdad. Lo mismo que digo que el otro. Que cómo se puede ser tan guapo. De esta digo que cómo se puede ser tan fea. O sea, flipo pepino. Pero bueno. Nada, vamos a volver al juego. Porque vaya tela. Bueno, pues nada. Míralos todos aquí comiendo la tarta que ha hecho la luz. Y con alegría. Oye, ¿de qué es la tarta? Ah, de frutas en general. Me diría que sería de alguna fruta. Pero se ve que no. Venga, Lucia. Alimentate. Que lo que nos faltaba es que en el último capítulo te mueras aquí de hambre. Bueno, vale. Vamos ya a hacer lo que tenemos que hacer. Que es planear un acontecimiento social. Y es que vamos a hacer un fiestón. Para despedir la serie. Que no os lo vais ni a querer creer. O sea, es increíble. Me he descargado un mod. Eh, ¿fiesta de qué tipo hago yo fiesta? Normal. Una fiesta normal. ¿No hay fiesta normal? Fiesta en casa. Pero es que no quiero que sea en casa. Vale, fiesta en casa no puede ser. Pues yo que sé. ¿Hago una fiesta de disfraces? Es que no sé. O fiesta en blanco. Es que en blanco y negro es un poco rollete, ¿no? Venga, fiesta de disfraces. Ya está. Anfitrión. Ojo, ojo. El anfitrión es la Lucia, obviamente. Pero mirad ahora. Atención. ¿Sabéis que el máximo de invitados a una fiesta suele ser 15 Sims? ¿No? Pues ojo. Mirad. Podemos invitar a 200 personas. ¡200 personas! ¿Sabéis lo que va a pasar aquí, no? Pues que vamos a invitar a todo el mundo. A todo el mundo que conoce la luz y a los 100 hijos. Y a todas las personas con las que haya hablado. ¿Por qué? Porque es el último capítulo y hay que tirar la casa por la ventana. Vale, mirad. Sin trampa ni cartón, ¿eh? Hemos invitado hasta a Peter. El que siempre digo, aquí no hay ni Peter. Pues hoy Peter sí viene. O sea, fuertísimo. ¿Y de Katherine a quién invito yo? Si todos son invitados. Pues a un cualquiera, yo que sé. Eh, Katherine, he dicho que un cualquiera... Ah, vale. Ya está puesto. ¿Coctelero? El Marcus no. Obviamente. Ah, que estoy en la pobreza. Bueno, pues nada. Entonces nada. ¿Pues qué prefiero? ¿Catering o coctelero? No sé qué decirte, ¿eh? ¿Catering o coctelero? ¿Qué hago yo? Bueno, mira. Paso de co... Bueno, venga. Mira, prefiero un coctelero. Si hay que cocinar algo, uso a mis hijos de esclavos y me quedo tan ancha. ¡Hala! ¿Y sabéis dónde va a ser la fiesta, no? ¿Os acordáis de un sitio que visitamos hace un montón de capítulos? Te estoy hablando de hace 20 capítulos o más. Es que ni lo sé. Ojo. Ojo a dónde va a ser la fiesta. Vale, ya nos vamos. No os voy a decir ni dónde es. Pero vais a flipar. Pues ya estamos aquí. Mirad dónde estamos. Mirad a dónde estamos, por favor. Si no se me peta el juego, que lo vería normal por otro lado. Mirad. Volvemos a Disney. Me acuerdo cuando vine aquí por primera vez que flipé en colores mariflores. Mirad. Mirad Disney. Hemos vuelto a Disney. Qué guay. Hace que no veníamos muchísimo. De hecho, solo vine en este capítulo y ya está. Y bueno, aquí estamos. Aquí están los invitados. Este hombre. Este. Son mis hijos. Y nada. Aquí no están todos los niños. Creo que van llegando poco a poco. Porque ahí se les ve. Así que llegará un momento que estén aquí los 100. No me lo quiero ni imaginar. Vale. Pues mirad. Como bien estáis viendo. Es una fiesta de cumpleaños. Y adivinar quién va a cumplir años. Yo creo que más claro no puede estar. Pero en fin. No quiero decirlo todavía. Pero madre mía. Ay. Mira el pinocho. Mira el otro. El árbol. Cállate de un árbol de Navidad. Aquí está Bami. Yo es que flipo pepinos con este sitio. Me encanta tanto. Podríamos haber venido más veces. ¿Verdad? Si es que soy tonta. La que es tonta. Se queda tonta ya. Vale. Están llegando todos poco a poco. Acaba de llegar este señor invitado. A los ex chorbis de la Luzdi. A todos los hijos. Es que a todo el mundo. He invitado a todo el mundo. Y no me quiero imaginar la que se va a liar de aquí. O sea. Yo creo que como no se líen a tortas. Esto no va a ser una buena fiesta. Está clarinete. Oye. Una pregunta. ¿Dónde está la barra? Que me quiero tomar una copichuela. Para que se vaya animando la cosa. Se están bajando todos aquí. Y es que me va a explotar el juego. Me va a explotar el juego. Conforme van llegando. Y a esta mujer. ¿Qué le pasa? A ver. Si es que te lo estoy diciendo. Que van a acabar a tortas. Mira. Esa mujer se va a enfada. Y yo aquí me estoy asustando ya mucho. Oye. Creo que no hay barra. Y me parece súper mal. Así que lo que voy a hacer es comprar una. Porque es una fiesta aquí. Sin una bebida. ¿Sabes? O sea. Vaya mojoncillo de fiesta. Vamos a colocar la barra. Quiero la mejor barra que exista. En la historia de la humanidad de este juego. ¿Es posible eso? Esta quiero. Barra superficie. Esta quiero. Ahora. Aquí la voy a poner. Ahora. Venga. A servirse todo el mundo. Barra libre. Chavales. Vale. Me gustaría que se juntasen todos en el mismo sitio. Pero es que claro. Este sitio es tan grande. Y hay tanta gente. Que lo mismo peta un poco. Pero bueno. Que no pasa nada. Pero. Que no quiero que estén por ahí desperdigados. Creo que vamos a hacer la tarta. Y. A lo mejor. Cuando vaya a soplar las velas. Se juntan todos. No me quiero imaginar. Lo que va a ser esto. La aglomeración de personas. Aquí. Overbooking. Pero no pasa nada. Vale. Ya hemos hecho la tarta. ¿Dónde la llevas? Ahí la vas a dejar. Pues vamos a llevarla a un sitio más correcto. Madre mía. La luz más aburrida no puede estar la muchacha. Oye. ¿Quiénes están ahí tumbados? El Marcos. ¿Qué hace el Marcos? Llegando con mi hija. ¿Pero esto qué es? Madre mía. Este zorrerío. ¿Le puedo insultar o algo? Tío. Que se está ahí mirando las nubes con mi hija. Pero un poco de. De ciencia humana. ¿No? Me puedo divorciar. ¿Sabes? Le voy a gritar un poquillo. Que estaría bastante bien. Y bueno. Vamos a lo que vamos. Voy a poner la tarta. Aquí abajo. ¿A qué la voy a poner? En esta esquina. Se la van a comer. Me da miedo. Que baje primero la Lucy. Porque no me fío de que se coman la tarta antes de que yo llegue. O sea. Que vale. Ojo. Que la Lucy quiere conocer mejor a Marcos. Pero si es tu marido hija. Es su marido. Y todavía quiere conocerlo mejor. Oye. ¿Marcos se ha escabullido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Y está aquí esperando en plan que le quiere gritar. Pero el tío se ha pirado. Bueno. Vale. Paso de todo. Porque esto se va a buguear. Vamos a bajar. Aquí está mi hija. Alien. Las dos. De hecho. Otra hija mía. Es que va de mía. Todos mis hijos. Quiero que se junten todos. Y hacer aquí una foto súper épica. ¿Y esta señora? Ah. Me creía que iba descalza. Y esta señora con el pañuelo. Y un vestido de esqueleto. Que le está tocando las tetas. O sea. Yo pregunto. Yo esa clase de vestido. No sé en qué momento de mi vida. Te lo has puesto. Pero es muy feo. Niña. Es horrible. Y esta hija mía va en bragas. O sea. A lo loco. Y sin freno. ¿Vale? ¿Y este es hijo mío? ¿Quién es este señor? O sea. Tengo hijos que no sabía ni que existían. ¿Vale? En fin. Muy correcto todo. Bueno Lucy. ¿Me puedes hacer caso en algo? Gracias. Vale. Por fin he llegado aquí. No sé qué está pasando. No entiendo nada. Pero bueno. Vamos a colocar la tarta. Que te apuestas que se la comen. Porque la Lucy. Creo que hay mucha gente aquí. Y le cuesta. No me deja ponerla. No me deja ponerla. Lo que me faltaba. No tengo sitio para poner mi tarta. Vale. A ver. Aquí puedo. O me vas a dejar hacer algo. Juego. Si es que. Esto lo sabía yo. Esto sabía yo. Que iba a pasar. A ver. Ahí la tarta. Y le damos a añadir velas de cumpleaños. Lucy. ¿Me vas a hacer caso? O me vas a ignorar. ¿Qué haces? Se ha teletransportado. ¿Qué haces? Se ha teletransportado aquí arriba. Y ahora baja. Y se hace pipí encima esta mujer. Madre de Dios. Oye. Qué potente está esta hija mía. ¿Quién eres? Es que no me acuerdo de muchos hijos míos. ¿Eh? Qué triste es esto. ¿Quiénes sois? ¿Sois extraños para mí? Rocío. ¿Y tú quién eres? Demian. ¿Y Demian quién es? Y todavía sigue llegando gente. ¿Vale? No me quiero imaginar. Mira, vale. Ya hemos puesto las velas. Vamos a so... Oye. No, no, no. Vale. Me creía que se iba a coger un trozo. Digo. Te hostio. Pedir un deseo. La Lucy se va a hacer mayor aquí con todos nosotros. Venga, Lucy. ¿Estás lista? Ojo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Oye. Pero quiero que vengan el resto de... Pero espérate, niña. Ahora se da... Qué rápido. Pero hija mía. Qué velocidad. Ha soplado las velas. Esto qué es. Lucy ha envejecido. Madre mía. No me ha dado tiempo a nada. Quería hacer yo aquí una foto to' chula. Ay, por Dios. Bueno. La voy a hacer así. Tiene que salir el rombo ese. Ahí. La voy a hacer así la foto. Porque vaya tela. Oye. Sale muy guapa la Lucy ahí. Ya somos viejas. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ahora, sí, ahora, sí. Somos viejas. A ver. Mira qué cara. Qué fía, Lucy. Ay. Hombre, para ser de la tercera edad está bastante potente, ¿no? Tampoco lo vamos a decir que no. Madre de Dios. A ver, ponte aquí, niña. Ahora va. Ahora me están viniendo todos. ¡Madre mía! Ahora vienen todos. Ay, por Dios bendito. Aquí hay una persona bestia de romana. Pero cuánta gente hay aquí. Ahora empiezan a bajar todos. Que se me está petando el juego. A ver, a ver. Madre de Dios. Y aquí no están ni los cien, ¿sabes? Dios mío, todopoderoso. Necesito hacer una foto a esto. Lo necesito. Y mi hija que está embarazada. Allí detrás hay algunos fusionados y todo. Dios mío. De mi vida. Y se están comiendo ya la tarta. Ay. Y la Lucy por ahí. El Marcus. El Marcus. ¿Qué hace el Marcus? Me va a hacer algo. Me va a dar un morreo de bienvenida. Ah, no. Que va a coger tarta. Muy triste todo. Esto lo sabía yo. Esto lo sabía yo. Me ha petado el juego. Pues nada, oye. Voy a reiniciar el juego. Porque no voy a dejar las cosas así. Vale. Ya inicio el juego. Y claro, estamos. En el principio del episodio. O sea, no han crecido ni los bebés. Qué triste la historia de la vida. Bueno, pues nada. Vamos a crecerlos. Otra vez no los voy a vestir, obviamente. O sea. Se van a quedar como niños incluso. Mira, salió diferente. Ay, por Dios bendito de mi vida. Mirad el niño aquí. Tiene los pies partidos. Vale, en fin. Se van a quedar como niños, yo creo. Pero bueno. Vosotros. Estos físicamente ahora mismo son niños. Pero en el alma son los sim que he creado antes. O sea, que ni os rayéis. En fin. Pues nada. La Lucy se ha quedado joven. Mira la... Está triste. Está triste. Y sabe lo que le viene. Bueno. Pues nada. Voy a cuidarla un poco. Bueno, vale. Lucy, he dicho que te vas a hacer viejecilla en este capítulo. Y te vas a hacer viejecilla. Hombre. No te intentes librar. Esto es una maldición que me ha echado la Lucy para librarse. A mí que no me engañan. A mí no me engañan. A ver, Lucy. Es lo que te toca. ¿Dónde vas? ¿Dónde va esta mujer? ¿Me puedes explicar dónde estás yendo, Lucy? ¿A quién va a saludar? Está loca. Se pone a saludar ahí a la tele. Por cierto, el salón este que hice no lo hemos usado nunca jamás en la vida. En fin. Así de triste es la cosa. Pues nada. Ahora sí que sí que la Lucy se va a hacer mayor oficialmente. Que antes no nos hemos ni entrado. Espérate, niña. Niña. Espérate que te quiero hacer yo una foto y yo aquí en directo. Oye, me tienen que molestar las paredes. De verdad. Ahora las quito. Me da igual que salga el fondo sin pared. Ya es que me da igual todo. Venga. A ver. Mi Lucy se hace mayor. Mi Lucy se hace mayor. Mírala, mírala. ¡Olé! De mayor estaba un poco feía por lo que hemos podido ver, ¿eh? Y no tiene fuerza ni para soplar las velas. Es que eres una inútil. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ay, Dios mío! Que se ha hecho mayor. Que se ha hecho mayor. A ver, a ver. Se está rayando un poco esto, ¿no? Mira cómo se ha quedado. Mira cómo se ha quedado. Ah, vale, vale. Lucy ha envejecido. La tercera edad te espera un pellejo. Vale, esto es lo que hemos visto antes. Pero si estás igual, niña. Tienes un poco más de rugillas. Pero vamos, estás igual prácticamente. A ver, vente para acá. ¿Qué te pasa? Ah, que está en la vejez y se ha rayado. Ven para allá, niña. Mira cómo anda. Mira cómo anda. Pobrecilla mi Lucy. Bueno, por lo menos está guapa, ¿no? Digo yo. A verla. Ay, Dios mío. Que está en la vejez, mi Lucy. Pero eso sí sigue estando tan rubia como el primer día. Mírala. Oye, por lo menos es feliz, ¿no? Oye, pues, ¿sabéis lo que os digo? Vamos a llamar al Marcus para celebrarlo. ¿Dónde está? Marcus Flet, ven para acá. Y ahora el Marcus Flet se ha quedado joven, la Lucy vieja. O sea, así de triste es todo. Vale, ahí viene el Marcus. ¿Marcus? ¿Dónde está, niño? Ah, míralo. Por ahí viene corriendo. Vamos a decirle, Marcus, tenemos una noticia para darte. Como bien estás viendo, somos una abuela. Pero no te rayes. Tú tranquilo, que seguimos siendo tu mujer. Vamos a meter aquí un morreo para celebrar la tercera edad. Míralo, míralo. A este le da igual tú. Le da igual tú. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a invitar a que vivas aquí conmigo. ¿Cómo te invito? Oye, ¿no puedo invitarle o qué pasa? Que quiero que te vengas a vivir conmigo, niño. Pedir mudarse juntos. El Marcus se va a vivir con la Lucy. ¿Qué ha pasado? No sé qué he hecho. Le daba que se venga el Marcus, pero se está rayando un poco el juego. No sé a dónde me lleva. Pues nada, ya iba el Marcus con nosotros otra vez. Ay, ¿oye? ¿Y esto? Qué raro, ¿no? Mirad. La Lucy con él se lleva súper bien. Pero él a nosotros no nos quiere. Ay. ¿Y eso? ¿Por qué no nos quiere este hombre? No entiendo nada. ¿Y la Lucy está pensando en divorcio? Madre mía. El pollito y todo. Bueno, pues nada. Bueno, ya se llevarán bien. Vamos a dejarle sus cosas. ¡No, niña, no! Es tonta, es tonta. Es que hasta en el último capítulo se tienen que comer la maldita tarta. Hasta es que me tiro de los pelos, ¿eh? Hasta en el último capítulo se comen la tarta. O sea, muy fuerte. Qué asco de, niña. Es que no te pego. No sé ni por qué. En fin. Pues nada, toca hacer otra tarta. Vale, aquí ha hecho la Lucy otra tarta. Ya es que es la típica abuelilla que nada más que se dedica a hacer tartas la muchacha. Mira el Marcus. Limpiándome los platos. Es que esto es un hombre y los demás son tonterías. Bueno, niño. Año de las velas de cumpleaños que tú también te vas a hacer abuelillo. ¿Cómo te quedas? ¿Dónde vas, Lucy? ¿Vas a donde yo me creo? ¿En serio vas a ir a comerte un trozo? ¿Tú eres tonta o qué te pasa en la cabeza? Vamos a ver. Que no os comáis la tarta, estoy diciendo. Marcus, por favor. Por favor. Añade velas de cumpleaños. ¿Me puedes hacer caso? ¿Me puedes hacer caso si no es mucho pedir? Yo que sé. A lo mejor te estoy pidiendo. Vale, muy bien. Gracias. Vamos a pedir un deseo. Míralo. Míralo. Que el Marcus también se hace mayor. Ay, por favor. Y ya está. Vivir juntos la vida. Y ser felices los dos de abuelillos. Está igual, ¿no? Se ha hecho mayor. Ah, que era joven adulto y ahora se ha hecho adulto. No, 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 no. Yo quiero que sea un abuelillo. O sea, que adulto ni que leches. Yo quiero que seas un abuelillo como la Lucy. Ahora sí, ahora sí. Mira, mira, mira. Se le ha puesto el pelo blanco. Dios, qué feo eres de abuelo, madre de Dios, todopoderoso. Eres feísimo. Mira, mira, mira. La Lucy se ha quedado en plan. ¿Esto qué? Y está pensando en el divorcio todavía. Yo no sé qué le ha dado esta mujer. ¿Te quieres divorciar, niña? No entiendo nada. Madre de Dios. ¿Sigue siendo nuestro marido o qué? A ver, sí. Nuestro cónyuge. Ah, mira. Se están abrazando. Oh. Y la Lucy está... Es que... Oye, ¿pueden hacer ñiqui ñiqui siendo abuelos? Son los... No pueden. ¿Por qué no me deja hacer ñiqui ñiqui? Y ese niño, ¿dónde va en toalla? Entonces sí, yo no entiendo nada. Oye, no entiendo... Es que no entiendo por qué le cae mal. Bueno, claro. A lo mejor era un plan para asesinarla. Yo no quiero decir nada. Pero no, no. Que yo quiero que se lleven bien. Y que la Lucy ya sea feliz con el Marcus para toda la vida. Y los tres niños estos de regalo. ¿Qué hacen? Os lo prometo que no le he dado a nada. Ah, van a hacer ñiqui ñiqui por sí solos. Os lo juro que no le he dado a nada, ¿eh? O sea, es que me empana un momento. Le estaba intentando que se llevasen bien y eso. Pero ¿cómo pueden hacer ñiqui ñiqui si no tienen la barra apenas subida? En la sauna, encima. Los dos abuelillos haciendo ñiqui ñiqui en la sauna. Me quiero morir, ¿eh? Esto es demasiado hasta para mí. Madre de Dios. No quiero ver este espectáculo tan lamentable. Es que no quiero verlo. ¿Para qué me acerco? ¿Para qué te acercas? Ay, no, ¿para qué te acercas? Por favor. Míralo, míralo. Ay, esto es demasiado, demasiado. Por favor, demasiado para mi body. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Ha estado bastante bien el capítulo. Hemos crecido a los tres niños estos, aunque no lo parezca ahora mismo. Hemos reunido a los 100 hijos. Hemos hecho a la Lucy abuelilla. A celebrar su cumpleaños. El Marcus se viene a vivir con nosotros. O sea, que hemos hecho de todo. O sea, que yo estoy contenta como acaba la serie. Ya lo único que nos queda es dejarle a la Lucy que haga su vida. No nos vamos a meter en eso. Pero nada. Ahora sí que se acaba la serie definitivamente. Y os quiero proponer una cosa. Sé que es muy difícil. Pero bueno. Si no es un reto, no tiene gracia. Porque si digo algo súper fácil, no tiene gracia. Porque sé que ya vamos a llegar. Si llegamos a 500 likes. 500, ¿eh? Ojo. Voy a hacer un vídeo de mejores momentos de toda la serie. Y lo subiré en cuanto lleguemos. O sea, que ir dándole manitas arriba. Que os lo prometo que va a estar súper chulo. Y va a molar un montón. Y la verdad es que yo también tengo ganas de hacerlo. Así que nada. Espero que os haya gustado el final de la serie. Decídmelo en los comentarios. Yo lo voy a dejar aquí por hoy. Ya es la última vez que voy a ver a mi Lucy. Me da pena. Pero bueno. Es lo que hay. Espero que os haya gustado mucho la serie. Suscríbete si quieres. Si no la estás. Déjame tu like y tu comentario. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau. Chau.